¡Gracias! 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 ¡Que se vuelve! ¡S justice! Gracias. 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 Quédate ahí. Vamos de pie. Dale en este lato un poco. Siempre en este lato un poco. ya está ahí la derecha va a la derecha un poquito más la derecha antes va a la derecha 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 ahí, ahí poquito, poco, bien más ahí, ahí, la gente buena muy bien corazón, muy bien está, hay que ser delante ¡Vamos! ¡Toma! 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 Un poquito de piedra Un poquito nomás ¡Toma! 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 Un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito más y este Vamos con suave a organizado un poco a mitad ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!